Efectivamente, lo que mencionaron de la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con insistir ante el Congreso Nacional, más específicamente a la Cámara de Senadores, en las modificaciones de algunas normativas que tienen que ver en el Código Procesal Penal, primeramente, más específicamente del artículo 56, que habla con respecto a las recusaciones, las chicanas en este caso, que aumentaron en los últimos tiempos y, lógicamente, esto enlentece el Código Procesal, o en este caso, los juicios que se llevan adelante. Sobre ese punto, mencionaron que se tiene que poner un límite con respecto a estas chicanas. Hoy en día no cuentan con ese límite, por lo que urge el tratamiento de esta modificación, de esta normativa. Escuchemos lo que mencionaba al respecto el ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón. Quisiera que remitamos una nueva nota al Congreso. Pidiendo que se trate prontamente el proyecto que ya remitió la Corte hace bastante tiempo con respecto a la unificación y reglamentación de los sistemas de inhibición y de recusación. Pasa que cuando aparece un caso que se dilata por las recusaciones exageradas que se dan en algunos supuestos, viene toda una jornada de quejas y reclamos. Y después eso se acaba cuando insistimos varias veces en la Corte y se lo dijimos a los representantes de ciertos gremios que tienen que pedir que el Congreso de la Nación sancione y finalmente se promulgue esa ley. Porque la cuestión es normativa. Resulta que no hay un límite establecido en la ley. Y ese proyecto lo que busca es fijar en términos razonables un ejercicio que claramente es abusivo. Claramente se producen dilaciones muchas veces notorias en procesos en donde se prorrogan 30 o 40 veces audiencias con el simple argumento de la recusación a los magistrados. Por otra parte, en la sesión de hoy también hablaron con respecto a los maltratos emocionales que reciben en este caso los ministros, como así también los magistrados, como los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Lo que mencionaron en la sesión de hoy también hablaron de un exceso de trabajo que los funcionarios se deben quedar en muchos casos hasta las 3 de la tarde sin recibir pagos extras. Es lo que mencionaban con respecto a la sesión de hoy. Escuchemos lo que mencionaban sobre este punto. Hay una constante manifestación de funcionarios en el sentido de que están sobrecargados emocionalmente dos personas con la inmensa cantidad de trabajo que tienen. Todos señalan que trabajan al menos hasta las 15 horas sin remuneración extra y de los maltratos a los funcionarios. Y creo que tenemos que tomar alguna medida en ese sentido porque siempre nos caracterizamos por tratar de exigir al máximo a magistrados y funcionarios que sin ninguna duda, afuera de discusión, se merecen el debido respeto por una parte, presidente. Perdón, perdón, ministro. ¿Qué sería la propuesta? La propuesta es de que se haga una circular, que yo no sé si les interesa a los colores hacerlo a nivel nacional, de manera que esta circular sea exhibida en los pasillos, en las ventanillas de acceso a los expedientes, de modo a destacar que, reitero, así como los abogados y los usuarios de justicia se merecen el máximo respeto también los secretarios y magistrados.